De enero a agosto de 2016, la Dirección de Tránsito de León contabilizó a 872 vehículos que invadieron el carril exclusivo de La Oruga. Para este rubro, la dirección dio a conocer que 828 son correspondientes a automóviles y camionetas pick-up, mientras que el restante es correspondiente a motocicletas. Los artículos 8 y 10 en sus fracciones segundas señalan claramente la multa a los vehículos que invadan este carril exclusivo para La Oruga. Por otro lado, la Dirección de Tránsito realizó la mayor cantidad de multas a conductores por estacionarse en un lugar prohibido. Los tres primeros aspectos que están señalados como más frecuentes son por estacionarse en una entrada de vehículos con 1.697 multas, mientras que por estacionarse en un lugar reservado únicamente para peatones, contabilizaron 9.574 multas. Y el más usual fue por no hacer casos de la señalética con 9.639 casos. Por estas multas las infracciones pueden ir desde los 3 hasta los 20 días de salarios mínimos según la gravedad de la penalización. Con imágenes de Juan Regalado, Alberto Campos Payares, Bajío Noticias.